¡Suscríbete al canal! Comprometidos con las causas sociales como ha sido su actitud a lo largo de los años, ambos integrantes visitaron a los caminantes para cantar un arreglo de las flores y acaparar la atención de los medios para difundir un mensaje en contra de la xenofobia. Que nos surjan, actitudes xenófobas, hay mucha ignorancia, es importante no criminalizar, no discriminar, pues todos somos migrantes. No hay ningún ser humano que sea ilegal dijo Albarrán en una breve intervención con la prensa. Momentos antes, el vocalista pronunció un emotivo discurso con una veladora para pedir deseos a favor de los migrantes. En imágenes CDMX arreglados y peinados, migrantes se dan un tour por la CDMX en Metro Mundo sufren ansiedad y miedo migrantes en tour.